Mañana se va a tratar un tema, hay un corralón municipal muy grande en la zona que decidió trasladarse hacia la zona de la Ruta 40. Para que la gente se oriente, está ubicado al lado de Gendarmería Nacional. La calle de Gendarmería es Las Heras, este corralón que le ha ido ubicado en Las Heras y Ruta 40. Para permitir que el corralón se instale en esa zona, hace falta que la zona de depósito del corralón esté aprobada por el Consejo Municipal. Entonces, para no aprobar únicamente a este corralón municipal, se va a lanzar un proyecto o hablarlo por lo menos con los concejales para zonificar toda la zona de la Ruta 40. Estamos hablando desde lo que es la Anónima Grande o la Nueva hasta Gendarmería Nacional de ambos lados. Lo que estamos hablando es de vetar una ordenanza vigente que impedía en principio la construcción de ese depósito. Se va a vetar esa ordenanza para zonificar justamente los dos lados de la Ruta 40, para que este corralón y muchas empresas, ya sea ferretería, supermercado, o futuros corralones puedan habilitarse en esa zona. Este es uno de los tantos temas, hay 16 temas. Bueno, para destacar puede ser la aprobación del Consejo Ambiental, hay ya varias instituciones, grupos de personas que se han convocado por distintos medios, se han presentado y hay que empezar a armar el Consejo Ambiental, que no es un dato menor. Y otro tema presente allí es autorizar o otorgar en venta lotes en lo que se conoce como ex-Covibol. Sí, lo de Coibol es un proyecto que ya viene hace mucho tiempo, se están largando así tanditas de 8 personas, 10 personas o adjudicatarios. En este caso también hay un grupo de 12 personas que también pueden llegar a ser adjudicatarios con... Se le puede dar un certificado de adjudicación en venta y para eso, todo esto requiere un estudio, un reestudio previo con el ingeniero José Aguilar, con la gente de Catastro, con la gente de la Comisión de Tierra acá en el Consejo que está a cargo de Leticia Tornero y Beatriz Tejero. Y yo por supuesto como presidente del Consejo también intervengo en las distintas comisiones. Entonces se analiza uno por uno, te imaginas que esto lleva ya como más de 30 años, más de 30 años. Entonces cuando se adjudicó un lote a una persona hace 30, 40 años, esta persona lo vendió, esta persona también lo volvió a cambiar. Entonces hay tanto lío con eso que al final en esto de querer blanquear y regularizar como quiere Caleuche García, lleva su tiempo. Entonces vamos de a poquito. Hay otro tema incluido allí que tiene que ver con cancelar los pagos a exfuncionarios municipales, aquellos que respondían a la gestión del señor Romera. ¿Esto también se va a tratar mañana? Se va a tratar. Lo que pasa es que ese tema está en la justicia, hay cheques que se han alargado, que han diferido, el juez tendrá que dictaminar. Entonces nosotros no podemos, si bien el proyecto está presentado, yo personalmente considero que no se puede aprobar algo que lo tiene el juez. No sé qué va a dictaminar. Mientras lo tenga el juez, lo tenga la justicia. ¿Este tema pasaría a comisión o lo van a votar en negativo? No, no, hay que pasarlo a comisión, hay que esperar o veremos si se vota en negativo o no.